Ay, venga Chayanne, que se acaba de unir a la lista de las estrellas que estarán presentes en la entrega de los premios Google de la música latina. Y como si fuera poco, Chayanne regresa con nuevo material discográfico, lo va a estrenar, a lanzar esta noche, así que lo escucharemos todo el 24 de abril, solamente por teléfono, le da falta bien poquitito.